Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Pisces, sol luna y ascendente, desde el periodo del 10 al 17 de mayo del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. Gracias de verdad por siempre estar ahí. Yo valoro bastante todo su apoyo. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le gusta, le resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien, pero también para que no se pierda ninguno de los videos que yo suba al canal y les lleguen las energías que yo cada cierto tiempo mando a mis suscriptores, recordándoles que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde van a estar encontrando rituales para cada ocasión. También pueden estar encontrando las lecturas para el mes de mayo. Las personas que todavía no la han visto están en el playlist del canal. Bueno, aparte de todo esto, les quería decir que para las personas que se quieren comunicar conmigo, pueden estar encontrando mi teléfono en el intro del canal, donde sale la brujita volando. Y aparte de todo esto, lo pueden estar encontrando en el detalle del canal. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito o a través de un mensaje de texto si usted vive en los Estados Unidos. En dado caso de que tenga algún problema con el WhatsApp, que no pueda estar agregando mi teléfono porque no lo encuentre o no lo agregue bien, puede estarme escribiendo por un correo electrónico. Yo en la medida de mi tiempo le voy a estar respondiendo seguro, ¿ok? Recordándoles que, bueno, lo único gratis que ustedes ven son este tipo de lecturas, todo lo que ustedes encuentran en el canal y que mis servicios tienen un costo. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor, devélenme el futuro para Pisces, Sol, Luna y Ascendente en este periodo. Bueno, yo estoy viendo el número 3. Aquí yo estoy viendo también el 0. Yo estoy viendo también el número 5. Veo que Pisces va a encontrar mucha solución a todas y cada una de sus situaciones. Aquí está saliendo que hay una puerta bastante grande que se va a estar abriendo para Pisces. A través de una persona mayor, una persona que puede estar creyendo en ustedes a manera como de creer quizás en sus proyectos, en sus sueños, en sus metas o en sus ambiciones, o mejor dicho también en su capacidad, porque esto puede representar a un jefe, un supervisor o a alguien simplemente que los entreviste. A ustedes definitivamente a través de una persona que va a creer en ustedes, en sus sueños y en su capacidad se le van a estar abriendo caminos. Para las personas que no tengan trabajo lo van a estar consiguiendo, para las personas que están esperando por un proyecto que pueden estar por mucho tiempo luchando porque algo se le dé, ok, que puede ser vamos a suponer una compra, puede ser un inversionista que usted esté esperando, esto va a llegar. Marca mucho que ustedes, o sea, se le van a estar abriendo muchas puertas y todo esto va a depender de un hombre mayor que va a confiar en usted. Yo veo aquí que usted casi no lo va a poder creer como de la alegría porque bueno, muchos de mis queridos piscianos y piscianas ya tenían mucho tiempo como quizás estancadas o estancados, pero viene una celebración en la cual usted va a conseguir algo bastante importante y se le abren puertas muy importantes en su vida. Yo veo aquí el número tres. Yo estoy viendo que Pisces va a estar prendiendo velas y va a estar como ofreciendo velas a sus ancestros, pero no solamente a sus difuntos y a sus ancestros, sino también algún tipo de santo que le va a estar haciendo el milagro a ustedes declararle su vida. Yo estoy viendo aquí el número 22, estoy viendo el número 12. Veo cómo ustedes celebran algo que consiguen. Pisces va a estar muy dedicada o muy dedicado a todo lo que tiene que ver su hogar. Pueden estar ustedes cocinando, por ejemplo, pan casero que puede ser como cualquier otro tipo de cosas, pero los estoy viendo ustedes como cocinando mucho y dedicándose a todo lo que tiene que ver su hogar. Veo también que Pisces tiene que tener bastante cuidado con el corazón. Perdón. Yo veo que ustedes se pueden estar sintiendo como un poquito malitos del corazón. Marca mucho también el estómago que se lo tienen que cuidar, pero a manera, o sea, general veo que van a estar como celebrando mucho. Ustedes se van a estar dirigiendo hacia mucho éxito y hacia un periodo de suerte. Veo aquí el número 52 y el número 12. Marca aquí que ustedes pueden estar recibiendo también una muy buena noticia relacionado como con alguien que ustedes quieran mucho. Vamos a suponer que si tiene, o sea, un hijo, una hija, un sobrino o un nieto o una nieta, le pueden estar dando como la oportunidad, le pueden estar dando, perdón, la noticia de que lo aceptaron quizás en una escuela o que le aceptaron algo y vienen como noticias de mucha abundancia y de mucha alegría para ustedes. Abundancia de sentimientos y de agradecimiento. Aquí yo estoy viendo el número 7. Vamos a ver qué más. Pisces puede estarse haciendo como algún tipo de limpieza espiritual. Aquí yo veo una persona como que se dedica a hacer este tipo de cosas que lo puede estar limpiando a usted a distancia o bueno, puede ser en persona. Marca mucho que Pisces tiene en la mente algo relacionado con una mudanza. Algunos realmente pueden estar acabándose de mudar, pero al mismo tiempo pueden estar pensando en que quieren estar probando como otros lugares. Aquí está saliendo una comunicación bastante importante con todos los miembros de sus familias para ustedes tener un plan de emergencia. Marca mucho que algunos de mis queridos Pisceanos y Pisceanas se sienten amenazadas o amenazados o tienen miedo de que quizás su expareja pueda hacer algo. Evidentemente que esto no le va a estar aceptando a todo el mundo, pero sí a un grupo. Yo veo que muchos pueden estar nerviosas o nerviosos y pueden estar viendo a sus hijos en la noche a ver si están bien. Puede ser, bueno, esto es para las personas que tengan hijos y para las personas que tengan una persona tóxica en su vida, que no lo quiera como dejar ir. Aquí yo estoy viendo el número 76. Aquí yo estoy viendo que Pisces tiene que cuidar mucho todo lo que tiene que ver su mente porque ustedes con el mismo miedo de que quizás esa persona vuelva a su vida. Si por ejemplo le tienen como una orden de alejamiento o alguien le hizo daño con ese mismo miedo, ustedes pueden estar un poquito paranoicas o paranoicos. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 19. El 77. Aquí está saliendo un hecho curioso con un antifaz. Marca el 13. Pisces tiene que tener bastante cuidado con cargar cosas muy pesadas porque le va a estar doliendo demasiado la espalda. Está saliendo que van a tener un hecho curioso con un secador de cabello. Muchos de mis queridos piscianos y piscianas se van a estar cortando el cabello ellos mismos en su casa o se lo van a estar cortando a sus hijos o a sus seres queridos. Van a estar como si fuera implementando todo lo que tiene que ver un salón en su casa. ¿Ok? Como un espacio. Van a estar haciendo como cositas ustedes. Marca aquí la letra J. Está saliendo la letra A. Vamos a ver. Aquí está saliendo el número 12. Marca que ustedes van a estar como muy pensativos sobre cambiar como su aspecto y su imagen. Pero al mismo tiempo pueden estar muy pensativos sobre qué quieren como en el futuro. Tienen que tener bastante cuidado con derramar lagrimitas porque aquí yo veo que Pisces va a estar recordando cosas que vivió o las duras batallas que le ha tocado vivir. Y ustedes pueden estar derramando una que otra lagrimita por la sencilla razón de que ustedes o sea se van a estar como pensando mucho en la vida en todo lo que le tocó. Bueno vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de Marsella. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes por favor débelenme el futuro para Pisces. Bueno aquí está saliendo que en todo lo que tiene que ver de cuestiones en amores porque bueno eso mismo salió en la taza. Ustedes se van a estar sintiendo como un poquito incómodas o incómodos. Para las personas que tienen pareja pueden estar pasando por un momento de estancamiento en su relación. Para quien no tiene pareja que tiene un ex o una ex loca o loco esa persona puede estarle dando problemas en este periodo. Pero también para las personas que están solteras o solteros que no tienen nadie que le moleste o lo que sea pueden estar ustedes recordando con mucha tristeza algo que ustedes no tienen o algo que ustedes perdieron o tuvieron en el amor. Tienen que tener bastante cuidado con melancolías. Muchos se pueden estar sintiendo desdichadas o desdichados. Bueno aquí está saliendo que para las personas que están pasando por un divorcio y por una separación pueden estar recibiendo noticias. Una noticia muy favorable puede ser un dinero que le va a estar cambiando la vida con el cual ustedes se van a mudar. Para las personas que estaban esperando una sentencia de separación eso sale. Para las personas que tenían mucho tiempo con los caminos cortados y bloqueados viene un trabajo muy bueno con el cual usted se va a tener que trasladar quizás más de media hora o cuarenta minutos desde su casa. Pero viene un cambio muy positivo para Pisces. Yo me alegro muchísimo en el fondo de mi corazón. Ustedes saben que yo los amo y los adoro. Y bueno Pisces es yo les diría que el signo más especial para mí. Aunque bueno Aries también es muy especial. Pero la verdad es que ustedes se han ganado un lugar muy lindo en mi corazón por la cantidad de clientes o sea que tengo de su signo y todo el cariño que ustedes siempre me han expresado. Bueno entonces para las personas que estaban esperando un negocio también esto puede estar empezando a funcionar. Aquí está saliendo algo que le llega por papeles que le va a estar dando mucha alegría y le va a estar cambiando la vida. Con eso ustedes van a resolver sobre un préstamo. Con eso ustedes van a resolver sobre una mudanza de la compra de un carro, de pagar deudas, de whatever, lo que sea. Se pueden estar enterando del fallecimiento de un hombre. Marca mucho que para las personas que están en pareja tienen que también que cuidar mucho a su cónyuge. ¿Ok? Porque puede estar pasando algo relacionado con la salud de su pareja que no va a ser como muy positivo. Y en algunas ocasiones van a haber algunos Pisces que van a enviudar. Pero evidentemente que esto no le va a estar pasando a todos. Bueno vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. En el corte de sus cartas está saliendo que las relaciones van a ser muy importantes para ustedes en este periodo. La tenga usted o no lo tenga. Para las personas que están esperando un amor le puede estar llegando una persona con quien usted inicie una relación. Para las personas que están buscando alguien como con quien invertir que invierta con usted definitivamente también van a estar encontrando la persona adecuada. Por medio de todo lo que tiene que ver su entorno le llegan nuevos amores pero no solamente amores sino relaciones. Tienen que tener bastante cuidado con una mujer. Esta mujer le puede estar como tratando de causar problemas a ustedes por infidelidad o por chismes y habladurías. Marca mucho que para las personas que estaban esperando una noticia definitivamente lo van a recibir. Personas del elemento de agua llegan a su vida. Pisces como ustedes, Cáncer o Scorpion. Viene un dinero pero también deben de tener bastante cuidado con traiciones de parte de una mujer por un dinero. Pero viene una alegría muy grande en donde ustedes van a conseguir todo lo que ustedes esperaban. Esto principalmente para las personas que se estaban separando, que tenían un divorcio tormentoso, que ya no podían más. Va a haber algo. Viene un acuerdo con su expareja o le van a estar dando una sentencia a su favor. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Pisces, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver en el corte de sus cartas. Está saliendo que usted puede estar preocupado por un dinero por el cual usted había luchado mucho, quizás algún tipo de años, ok, de lucha, sea una separación, sea un trabajo, sea una inversión que usted quería hacer o quería recuperar y ese dinero viene, ok. Ustedes definitivamente no se lo van a estar creyendo, ok, de algo como que viene para ustedes. Y esto va a ser algo que ustedes van a pensar fríamente que ustedes van a hacer para no tirar ese dinero al viento. Está saliendo que le pueden estar llegando noticias que no son muy positivas del extranjero. Vienen nuevos amores. Aquí está saliendo que usted definitivamente va a conseguir algún cambio que usted esperaba. Muchos se van a estar mudando, se van a estar comprando un carro. Definitivamente algo largamente esperado llega para Pisces. Mírenlo aquí. Una bendición del cielo que cae en sus manos. Muchas personas tienen que tener como bastante cuidado. Por ejemplo, las personas que tienen como algún tipo de situación legal, vamos a suponer que usted tuvo un divorcio muy tormentoso y ¿qué pasa? Que esa persona quizás que lo estaba defendiendo o la estaba defendiendo le puede estar saliendo con una cosa por otra. Vamos a suponer que quedó de cobrarle un ejemplo 30 mil dólares y entonces luego cuando vea tanto dinero se le van a estar llenando los ojos y le va a estar cobrando vamos a suponer 10 mil dólares más. Así que eso puede estar pasando. Tienen que tener cuidado para las personas que tienen abogados porque le puede estar saliendo como más interés. Vamos a ver qué dicen mis espíritus en el tarot de las sombras. Bueno, definitivamente viene un momento de mucha abundancia largamente esperado por ustedes. Mírenlo aquí. Para las personas que estaban desesperadas que ya no iban a saber qué hacer con su vida, vienen cambios positivos. Así que sea que usted tenía deuda, sea que usted tenía un proyecto estancado, un divorcio que no arrancaba, van a estar ustedes celebrando. Salen celebraciones por todo lo que tiene que ver como la casa. Cuidado con personas que van a cambiar de piel por la economía y le viene usted, o sea, un triunfo luego de una época de mucha lucha, ¿ok? O si usted estaba luchando por tener lo que sea que usted quería tener, ¿ok? Usted lo va a tener. Bueno, vamos a ver por favor develenme el mensaje de Los Ángeles para Pisces. Vamos a ver. Indriel, eres trabajador de luz y Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Fiona, ahora que pediste la ayuda de Los Ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Mística, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Sagna, estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás y te pido que te relajes y te sientas seguro. Teresa, ya descansa y has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de Los Ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis adorados pisianos y pisianas, que tanto las adoro, para mis adorados pececitos. No importa que ya ustedes no sean el número uno en vistas, pero yo como quiero los amo y los quiero y los adoro y siempre los voy a adorar. Bueno, vamos a ver el día dorado está saliendo que es el 2. Eso significa que le vamos a sumar un 2 al 10, que bueno, viene siendo el 12. Vamos a ver el día más positivo. Está saliendo que va a ser el 3. Le vamos a sumar el 3 al 10. Sería el 13, así que ya saben, 2 y 3 se van a ser muy importantes para ustedes. Los números de la suerte son el 11 y el 41 y los signos más compatibles van a ser Libra y Sagitario y los menos compatibles van a ser Virgo y Tauro. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo Episcis, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Los quiero mucho. Gracias por su tiempo, por su amor y por todo su cariño. Bye, bye.